El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he matado teneros y reces cebadas, y todo está a punto. Venir a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se le merecían. Ir ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos, y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala de banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, Atado de pies y manos, y arrojadlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Podemos decir que hay dos corazones escogidos por Dios. Los corazones de Jesús y María. Y la salvación, la boda, a todas las naciones pasa a través de estos dos corazones. ¿Y qué pasa cuando encontramos el amor de Dios a través de los corazones de Jesús y María? Es que las aguas del Espíritu Santo nos purifiquen de todos nuestros pecados. Experimentemos el amor de Dios. Experimentemos el amor de Dios. Tenemos un nuevo espíritu. Y con el tiempo de Dios y nuestra disciplina en la vida sacramental, llegamos a tener un nuevo corazón. Un corazón que puede perdonar. Un corazón que quiere rezar. Y un corazón que quiere proclamar el Evangelio de Dios. Hoy celebramos la vida de una mujer. Que mucho más tarde en su vida, en un momento cuando ella no tenía expectaciones de nada, perdió su esposo, su hijo llegó a ser el emperador romano. Y cuando ella se fue de Grecia, a Roma, su hijo tenía solamente una petición para su madre. Entonces, Constantino pidió a su madre, Elena, que ella se bautice para llegar a ser un cristiano. ¿Y qué pasó a ella? Recibió un nuevo corazón. Un espíritu nuevo. Ella experimentó la belleza de Dios. Y ella no quería parar compartiendo esta belleza con el mundo entero. Y decidió que todo el poder o honor que ella recibió desde este momento iba a servir al reino de Dios. Para que todos los pueblos puedan experimentar la belleza de Cristo y besar su cruz y tocar su pesebre. Y ella salió a la Tierra Santa exactamente para encontrar las reliquias más preciosas en la historia de la iglesia. Gracias a ella, gracias a la petición de su hijo, sobre todo, gracias al amor de Dios que derramó a ella el don de la salvación. Cuando nosotros hemos experimentado el amor de Dios, cambia todo. Y queremos gastar nuestra vida proclamando el Evangelio de Dios. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Tener un corazón nuevo es tener en nosotros el corazón de Jesús. Con la ley nueva del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que forme y moldee nuestro corazón a semejanza del corazón de Cristo. Que es la belleza de la salvación. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.